Buen día, estimables escuchas. Es buen momento para hacer, con poesía, una reflexión de vida. En la vida debemos ser pródigos y no avaros, y sin embargo, he llegado a pecar de lo segundo, como lo dice mi poema, como un avaro. Cuando yo me haya ido, no pienso dejarles nada de lo que antes fuera mío. Pero no hablo de los bienes que de ellos nunca me fío, dinero, fincas, saberes, esos nunca son de nadie y jamás los he tenido. Yo hablo de todas las cosas que colmaron mis sentidos, alegrando mi existencia y llenando mis vacíos. De eso no les dejo nada, porque de eso todo es mío. Me llevo noches de luna con su resplandor de plata en la faz de aquella novia y en el temblor de una charca. El rocío de las mañanas y el campo, campo traviesa, que va de aquí hasta la nada, conjugando espacio abierto, potrero del potro viento, con las montañas moradas. Me llevo soles dorados, tardes colores carlata, cielos límpidos y azules que no abarcan la mirada y el caminar saleroso de las muchachas que pasan. No quiero dejarles nada, ni la sonrisa de un niño, ni los besos de mi madre, ni los que robé a mis hijos, ni los besos de la amada que se amalgamó conmigo. Esos me los llevo todos. Aquí el recuerdo seguidos, porque a donde yo llegara, no habrán de mostrar mis manos solo polvo del camino, sin una tarde de otoño, sin un clavel encendido, sin la caricia de un beso, ni la queja de un suspiro. Sin una tarde lluviosa, sin la imagen de un mi padre, ni el afecto de un mi amigo. Por eso me llevo todo, como un avaro perdido. Lo que atesora el recuerdo, no lo malgaste el olvido. Que la memoria se borra cuando el tiempo ha transcurrido. Cuánta riqueza guardada, qué tesoros tan lucidos y no querer compartirlos. Cuánto egoísmo, Dios mío. Cuánto valdrán mis recuerdos, que los quiero, solo míos. Me llevaré esos recuerdos de colores destellidos, dejándoles quizá un poco de aquellos mis cuadros vivos, aunque sean unas pinceladas en algún verso sentido. Que prodigue sin osuras las riquezas que he tenido, y les muestre sin envidias todo lo que fue conmigo, pregonando la fortuna con la que fui distinguido. Cuando yo me haya ido, como un avaro perdido, no pienso dejarles nada de lo que antes fuera mío. Cuánto valdrán mis recuerdos, que los quiero, solo míos. Más información www.más.org.br Más información www.más.org.br